Como soy un yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto, que suba el alegre llanto yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy. Navegando por el mar Caribe, llegó a Camagüey a principios del siglo XX, para convertirse en el máximo representante de la poesía afroantillana. Nicolás Guillén, orgulloso de su pasado negro, encarnando el sufrimiento de sus ancestros, cultivó versos en los cañaverales de las palabras. Su voz caminó libre y representó a las legiones de esclavos arrancados de África, que en las plantaciones y en los socavones de la ambición alimentaron las insaciables bocas de los conquistadores del nuevo mundo. Látigo, sudor y látigo, el sol despertó temprano y encontró al negro descalzo, desnudo el cuerpo llagado sobre el campo. Desde su condición de mulato, abordó la temática del mestizaje, manifestando la dura opresión y servidumbre sufrida por el pueblo durante la colonia. Todo en su ser fue música y canto, alegría musical de un trino, alma hecha de ritmo y armonía. El 16 de julio de 1989, Nicolás Guillén cerró los ojos en La Habana, Cuba. Le sobreviven eternos, motivos del son, zongo rocozongo y por el mar de las Antillas anda un barco de papel, entre muchos otros textos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!